Continuando con Visión Empresarial, vamos a las Económicas de la Semana. Y estas Económicas de la Semana, hoy queremos empezar presentando lo que es el libro que nos envía la librería Renacer, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. James Dobson. Dice el Dr. Dobson que es increíble, y más que increíble, alguna gente se pregunta, ¿por qué cuando yo estoy buscando a Dios, por qué me llega una enfermedad? ¿Por qué me llega el divorcio? ¿Por qué me llega el rechazo de la gente? ¿Por qué me llega la muerte? ¿O por qué me llega la tristeza? Si por qué bajo esas condiciones de que yo estoy sirviéndole a Cristo, de que le estoy sirviendo a Dios, entonces me llegan cada una de esas cosas. Y eso es lo que efectivamente explica el Dr. James Dobson en el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así que busquen este libro en la librería Renacer, que de seguro le van a dar un descuento por haber dicho que lo vieron en este programa. La librería Renacer está en la Roberto Pastoriza número 115 en Naco. Así que, y pueden llamar a la librería Renacer al 809-227-2767. Vamos a empezar con un comentario económico, y más que económico, es una queja económica. Y tiene que ver con impuestos internos. No cabe duda que el trabajo que ha venido haciendo durante los últimos años la Dirección General de Impuestos Internos es loable, y que ha permitido de alguna manera aumentar las recaudaciones. Y más que las recaudaciones también, lo que es el ordenamiento, en términos impositivos. Y hay que aplaudir, hay que valorar todo lo que es ese trabajo, y la automatización también de eso. Ahora, lo que no es posible valorar es que para usted sacar una certificación de impuestos internos, de que usted está al día, en el pago de los impuestos, usted tenga que durar dos semanas, 15 días. Y lo digo porque no nos ocurrió a nosotros, habiendo estado al día en el pago de los impuestos, señores, tuvimos que dar seis viajes, seis visitas a impuestos internos, por lo menos a la que está en la Bolívar, la que corresponde a la feria, para que nos entreguen una hojita que solamente le cambian el nombre, seis visitas. Entonces, aun cuando Impuestos Internos ha sido dinámico, y más que dinámico, ha sido efectivo en lo que es el aumento en el cobro de impuestos, tiene que poner atención a los servicios. Porque el cliente, que en este caso el cliente es lo que pagamos los impuestos, no solamente queremos que nos cobren, también queremos que nos den buen servicio, y que nos den buen servicio en la plataforma, abajo, no arriba, no, abajo, cuando vamos a buscar un servicio, cuando vamos a pagar un impuesto. Señores, y una certificación como esta es un disparate, para que durar 15 días, y cada vez que usted va le digan que hay un problema con el nombre, que hay un problema con la firma, porque además, señores, la certificación cuesta 300 pesos, y yo gasté casi 1.500 en todos los viajes que di allá. Entonces, eso hay que revisarlo. A nuestro amigo Juan Hernández, director de la DGI, tiene que revisar eso. El otro comentario económico que queremos hacer, es la advertencia que hace el Fondo Monetario Internacional, que nosotros en el patio no le estamos haciendo mucho caso. Y lo digo de esta manera, porque el fondo viene advirtiendo, y se advirtió también en Davos, en la reunión de Davos, de los ricos, en Davos, Suiza. Y también en la última reunión de la Unión Europea, se ha planteado la necesidad de que América Latina implemente cambios, implemente reformas, y esté al tanto de lo que está pasando a nivel mundial, para que la crisis no la afecte demasiado. Y aun cuando América Latina ha dado demostración de que es una zona que de alguna manera ha dado una respuesta positiva, o ha enfrentado de manera positiva lo que es la crisis financiera internacional, no es menos cierto que esta crisis de la eurozona es mucho más complicada que la crisis financiera internacional que se generó en Estados Unidos. Y digo esto porque los precios de la materia prima van a disminuir. Y la mayoría de los países de América Latina lo que hacen es que exportan materia prima a Europa y hacia los Estados Unidos. Entonces, hay que ponerle caso a eso. ¿Por qué hay que ponerle caso? Porque si bajan los precios de la materia prima, que es uno de los instrumentos a través de los cuales nosotros generamos la mayor cantidad de ingresos en divisas, entonces es obvio que vamos a tener que diversificarnos en esa materia. Y diversificarnos para darle respuesta. Pero además, señores, hay que ponerle caso a la cuestión fiscal. Si los Estados, no solamente el Estado dominicano, los Estados latinoamericanos tienen que comenzar a controlar el gasto y específicamente ya el caso de la República Dominicana, controlar el gasto, porque al final de cuentas, esa crisis mundial de donde impacta es en los sectores productivos. Pero tiene una respuesta o tiene un efecto multiplicador hacia adelante en lo que es el pago de impuestos. Entonces, tenemos que revisar eso, tenemos que estar al tanto de eso. Y de hecho, de hecho, es importante que le demos seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque de alguna manera la Estrategia Nacional de Desarrollo establece las medidas que hay que tomar, las acciones que hay que implementar para nosotros poder salir airosos en términos económicos y en términos de desarrollo y obviamente en términos de bienestar de la población. El tercer y último comentario que tenemos en esta parte es la información que nos da el Banco Popular Dominicano en un acuerdo con la Asociación de Industriales de la República Dominicana en donde establece que las ventas de las pequeñas y medianas empresas es el 58% de las ventas totales y que además de eso, las pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 45% del Producto Bruto Interno. Óyame bien, estamos hablando, la mitad del Producto Bruto Interno casi es aportado por la pequeña y mediana empresa. Y que están generando alrededor de 1.5 millones de empleos. Estas cifras son, no es que son sorprendentes, no es que son nuevas. Ahora, que lo diga el Banco Popular y que lo diga la Asociación de Industria de la República Dominicana tiene un peso específico importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de alguna manera, esas instituciones son creíbles y son creíbles en el entendido que una información que dan es una información que está basada en lo que es la base de datos que ellos generan. Porque el Banco Popular no es, independientemente de que no patrocine este programa, pero hay que decir que es una de las instituciones más sólidas en términos de lo que es el manejo de lo que es el sistema financiero y de alguna manera es creíble en lo fundamental. Por eso esas estadísticas son importantes, porque lo he dicho una, dos, tres y diez veces en este programa. Hay que ponerle atención a la pequeña y mediana empresa. Y de hecho, y termino con esto, de hecho, cuando se advierte los efectos que puede tener la crisis de la eurozona en estos países de América Latina, se plantea la necesidad de fomentar el empleo a través de la pequeña y mediana empresa y también a través de lo que es el empleo juvenil. Entonces, obviamente, el hecho de que el Banco Popular ahora traiga este dato me parece interesante y me parece coincidente con eso que establece la Unión Europea. Nos vemos después del pausado. ¡Gracias! Unión Europea clásica, gol y empresarial. ¡Ten la tuya a mano! Ya sabes qué Banco Ademi es. El banco que da la mano. Ratán Dominicano, una de las empresas líderes en lo que es la fabricación de muebles. Dueño de muebles Junco, que los muebles más lindos que ustedes pueden encontrar en el mercado, juegos de comedor, juegos de aposentos, juegos de sala, todo lo mejor lo tiene Ratán Dominicano. Ustedes están viendo ahora unos juegos bellísimos, una mueblería bellísima. Y Ratán Dominicano se encuentra en la calle Diego Tristán, número 64, en el Almirante, en la zona industrial Nueva Isabela. Si quieren llamar a Ratán Dominicano, llamen al 809-236-0457. O también puede entrar a su página web, que es www.ratandomenicano.com. Compre muebles de Ratán Dominicano y no se arrepentirá. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para mí es un honor tener con nosotros a una persona que es bastante, vamos a decirle, bastante aguerrida en términos de lo que es su aporte a la Cámara de Diputados, pero también uno de los diputados más activos de Santo Domingo Norte. Estamos hablando del licenciado Rubén Maldonado, diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana. Hermano. Buenas, Franky. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación para este programa. Para mí siempre es un placer poder compartir contigo en este medio. No, porque tú no habías estado por aquí. No sé por qué sé que no te gusta el programa, pero tú deberías venir más a menudo aquí. Lo que pasa es que tú no invitas a tus amigos, Franky. A partir de ahora. Tus amigos viejos. A partir de ahora yo me puedo inscribirme en la lista. Porque yo quiero que me vean mucho y aquí este programa se vea. Es algo, no mucho, no mucho. Rubén, ¿cuál es en este momento la agenda legislativa? Bueno, pues como tú sabes, Franklin, el Congreso Nacional acaba hace alrededor de dos semanas de cerrar la legislatura y estamos en espera del inicio de la nueva legislatura, ya que el presidente no convocó una extraordinaria para el próximo 27 de febrero. Bueno, naturalmente este ha sido una legislatura de mucho logro, de mucho aporte para la sociedad dominicana. Leyes importantísimas se aprobaron durante esta legislatura. Y hay temas importantes como son, por ejemplo, la ley de partidos y temas económicos importantísimos que tratar. De manera que estamos ansiosos ya que comience la nueva legislatura para comenzar el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. Dos cosas. Vamos a hacer un resumen de las leyes principales que ustedes aprobaron, la magnitud de esas leyes, la importancia de esas leyes, como usted decía, para la sociedad dominicana. Y después vamos a hacer un recuento de lo que ustedes esperan de esta nueva legislatura, entendiendo que estamos en un proceso electoral. Para mí las leyes más importantes que nosotros hemos aprobado, viéndolo desde el punto de vista de la importancia para la sociedad dominicana de ellas, son la modificación al código del menor, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, así como el código civil, que también fue aprobado durante esta legislatura en la Cámara de Diputados. También se aprobó lo que fue la modificación al Código Procesal Penal, ley es importantísima para el desenvolvimiento judicial. De manera que nosotros podemos decir que el Congreso Nacional, esta ha sido una de las épocas donde más hijos... Aparidos. Aparidos. Aparidos que realmente le vayan a servir a la sociedad. Aparidos. Pero faltan todavía. Faltan muchas leyes. El Congreso Nacional es una cántara inmensa, inagotable, de creaciones de leyes provechosas para la nación. Pero para mí esas fueron las leyes más importantes que nosotros durante esta legislatura aprobamos. Ok. Uno de los papeles, de los roles de la Cámara de Diputados es la fiscalización. Sin embargo, se le acusa al Congreso en general de no fiscalizar, de no darle seguimiento a las leyes que aprueba. ¿Qué entiende Rubén Maldonado? ¿Qué pasa en ese sentido? Recuerda que la República Dominicana es un país presidencialista. La República Dominicana abdolecemos, naturalmente, fruto de la influencia del presidencialismo en las naciones que como nosotros comparten este régimen. Y el Congreso Nacional tiene que afianzar y fiscalizar más. Estoy de acuerdo contigo. Hemos dado pasos significativos. No es lo mismo el Congreso Nacional de los últimos 10 años al Congreso Nacional del pasado. Ahora, independientemente de que el rol de fiscalización no se maneja como debería manejarse, como sucede en los países avanzados, desarrollados, Estados Unidos, pero sí podemos ver, por ejemplo, un Congreso Nacional que tiene un mayor vínculo con lo que es el control de la fiscalización. La misma creación de la ley de presupuesto que hoy tenemos en el Congreso Nacional obliga al Ejecutivo a una serie de medidas que provocan, entonces, en consecuencia, que el Congreso Nacional tiene una mayor participación y un mayor nivel de control de fiscalización. Pero estamos todavía débiles. Esa es la realidad. Pero lo que pasa es que ese discurso te lo compro. Te lo compro. Sin embargo, cuando tú empiezas el discurso diciéndome que es un país presidencialista, ¿no estás aceptando la incapacidad del Congreso de verse a sí mismo como el principal poder del Estado? No.